¡Hola amigos! ¡Qué hora de ver sorpresa! Bienvenidos a Brain World, su lugar favorito para hablar sobre el cerebro y a nuestra segunda temporada. En esta ocasión he tenido tiempo de leer este genial libro titulado Proust y la Neurosciencia, por lo que decidí hacer una serie de ocho videos hablando de ocho artistas fundamentales y su relación entre su arte, las ciencias y las humanidades. ¡Comencemos! John A. Lederer es un escritor estadounidense cuyo tema está centrado en la psicología, las neurociencias y la relación entre ciencia y las humanidades. Un verdadero divulgador neurocientífico, no como nosotros, simples youtubers. En Proust y la Neurosciencia nos habla del paralelismo que él mismo descubre al trabajar en un laboratorio neurocientífico, mientras al mismo tiempo lee por el camino de Swann. Al respecto del arte y la ciencia, el autor comenta. Ahora sabemos suficientes cosas sobre el cerebro para poder afirmar que siempre perdurará su misterio. Al igual que ocurre con una obra de arte, también nosotros superamos nuestros materiales. La ciencia necesita del arte para enmarcar el misterio, pero el arte necesita de la ciencia para que no todo sea misterio. Ninguna de las dos verdades es la solución, pues la nuestra es una realidad plural. Sin más, comencemos con nuestra serie de arte y neurociencia. El capítulo de hoy, Walt Whitman, la sustancia del sentimiento. Para Whitman, la guerra civil fue una gran guerra sobre el cuerpo. Su revelación comienza en una subasta de esclavos negros en Nueva Orleans. Ustedes saben, cuando Django y compañía cazaban recompensas alegremente en el viejo oeste. Whitman se dio cuenta de que la mente o el alma no podrían existir separadas del cuerpo. Azotar el cuerpo de un hombre era azotar su alma. La idea de que los sentimientos, pensamientos, cogniciones, en general, la psique humana es algo separado del cuerpo, conviene de las doctrinas conocidas como dualistas, en las que se entiende que existen dos principios supremos siempre separados. Uno de los principales y más populares ejemplos de la filosofía dualista es Platón, quien sugiere la existencia de un mundo inteligible e inmutable, y otro sensible inmaterial. Pero es con Descartes con quien se acentúa el carácter dualista de las concepciones occidentales. De esta forma concibe una res cogitan, el espíritu, y una res extensa, que no es una vaca grande como yo imaginaba en la secundaria, sino que hace alusión al mundo material. Anteponiéndose a esas ideologías filosóficas tenemos al monismo, que no es el estudio de los monos, sino que es una doctrina filosófica que establece que todo el universo está constituido por un solo arge. De esta forma, para un monista materialista, todo el universo estaría constituido exclusivamente por materia. Dos de los más influyentes monistas materialistas son Demócrito, con su idea similar al átomo como arge, y Marx con el materialismo histórico, porque muy a nuestro interior todos somos rojillos. En la actualidad aún quedan vestigios del dualismo en la sociedad en general. Pero no todo es malo, la exploración de esta aproximación filosófica nos ha dado joyas como Ghost in the Shell y veras a Scarlett Johansson en traje entallado. En épocas más recientes, encontramos una dimensión diferente del materialismo mecanicista e histórico, defendido por diversos científicos de campos diferentes, entre los que podemos encontrar a Rodolfo Ginás o a Marucho Bunge, del que por cierto Josué tiene un póster sobre su cama y no quiero saber qué hace con él en las noches. Estoy hablando del materialismo emergentista. Básicamente, el materialismo emergentista menciona que lo mental es un producto peculiar de lo físico, una emergencia de la materia. Es decir, solo hay materia, sí, pero esta es capaz de generar productos cualitativamente diferentes. Pero bueno, dejaremos estas ideas chaquetas para Josué. El paralelismo con la poesía de Whitman es que él, en sus poemas, entiende al alma y al cuerpo como uno solo. En sus hojas de hierba nos escribe. ¿Quería ver a alguien el alma? Ver tu forma y tu rostro. He aquí que el cuerpo es el significado y lo más importante, y los encierra en sí, y es el alma y la encierra en sí. La neurociencia ahora reconoce que los sentimientos no son algo separados del cuerpo, todo lo contrario. Se encuentran enraizados en él. Como nos menciona Damasio, la mente está en un cuerpo, no solo en un cerebro. Pero ya saben cómo son de mojigatos los gringos y más en el tiempo en que Whitman vivió. Las ideas científicas y culturales de la época hicieron que la poesía de Whitman fuera tachada de escandalosa y pornográfica. Whitman, como hombre letrado, estaba muy al tanto de los avances científicos de su época, durante la cual se puso de moda la frenología impulsada por Gall y sus secuaces. Al respecto de esta pseudociencia, Whitman comenta que las ideas de Gall y Fowler son totalmente equívocas. ¿Esta es la mujer que vio en el correo? Por supuesto. ¿Cómo olvidar tan monstruosa imagen? Tiene la clásica curvatura craneal del criminal de carrera. Eh, señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. Para Whitman, el cuerpo y la mente se hallan completamente emulsionadas y no pueden ser entendidas por separado. El mío no es un caparazón encallecido, menciona sobre su cuerpo. Otro de los acercamientos a la fisiología del comportamiento que tiene Whitman es durante su servicio como enfermero en la guerra civil norteamericana. Durante ese periodo combinó una gran amistad con el médico Silas Weir Mitchell, uno de los pioneros en el estudio del miembro fantasma, que se vería reflejado en su relato, El caso de George Detlow, donde un soldado pierde sus miembros inferiores debido a una ráfaga de metralla. Y cómo esto cambia completamente la concepción de su cuerpo, de él mismo y de su papel en el mundo. Y pese a esto, ¿cómo aún siente algo en esos miembros amputados? Algo así como el Teniente Dan. Si quieren saber más al respecto, Josué realizó un video sobre el tema en la temporada pasada. Se las dejaremos por aquí abajo. Mitchell explica este fenómeno haciendo referencia al cerebro. Como el cerebro y el cuerpo están interconectados, la mente sigue, siempre atenta a la parte que le falta. Y, al menos de manera imperfecta, asegura al hombre la conciencia de poseer lo que no tiene. Mitchell creía que el cerebro dependía del cuerpo para poder tener sentimientos y una identidad. Reconocemos en Mitchell una fisiología whitmanesca al tener claro que el cuerpo y el alma son uno solo. La fisiología de la cabeza a los pies, yo canto. Ni la fisiología sola, ni el cerebro solo, son dignos de la musa. Digo que el cuerpo completo es más digno. La neurociencia moderna nos da certidumbre de la lucidez de las ideas de Whitman sobre el cuerpo y la mente, que no son mutuamente excluyentes, sino lo contrario. Damasio expone su bucle corporal con ideas whitnescas claras. Nos menciona que después de ver un estímulo emotivo como algún peligro, el cuerpo desencadena una cascada de cambios en las vísceras físicas. El corazón se acelera, la sangre se inunda de adrenalina, etc. Que al ser detectadas por la corteza hacen emerger una imagen mental, una idea, un sentimiento, el miedo. Otro de los experimentos de Damasio está relacionado con el Yo canto al cuerpo eléctrico de Whitman. El experimento consiste en lo siguiente. A un sujeto, el jugador, se le daban cuatro barajas, dos negras y dos rojas, más dos mil dólares en dinero para que apostara. Cada carta le decía al jugador si había ganado o perdido el dinero. Se le pedía al sujeto que levantara una carta de una de las cuatro barajas y ganara todo el dinero posible. Pero las cartas no estaban distribuidas al azar. Damasio había amañado el juego. Dos de las barajas estaban llenas de cartas de alto riesgo. Estas barajas tenían premios mayores, 100 dólares, pero también contenían fuertes penalizaciones monetarias, 1250 dólares. Las otras dos barajas en comparación resultaban aburridas y conservadoras. Pero aunque contenían premios menores, como 50 dólares, raras veces castigaban al jugador. Si los apostantes solo cogían cartas de estas dos barajas, tendrían ventaja. Al principio, el proceso de selección de cartas se hizo completamente al azar. El jugador no tenía motivos para preferir ninguna baraja concreta, de manera que robaba de cada montón, buscando sus propias pautas para hacer dinero. Por término medio, los participantes tenían que levantar unas 50 cartas antes de empezar a robar de las barajas más ventajosas. Había que robar unas 80 cartas antes de que el sujeto experimental medio pudiera explicar por qué prefería estas barajas. La lógica es lenta. Pero Damasio no estaba interesado en la lógica, estaba interesado en el cuerpo, de modo que colocó electrodos en las palmas de los sujetos y midió la conducta eléctrica de su piel. Como Whitman había observado en Yo canto al cuerpo eléctrico, el cuerpo es realmente eléctrico, nuestros nervios cantan con pequeños voltajes. En general, unos niveles más altos de conductancia en la piel señalaban la presencia de nerviosismo. Lo que Damasio descubrió fue que, después de robar solo 10 cartas, la mano del sujeto experimental se ponía nerviosa, siempre que se acercaba a una de las barajas negativas. Mientras que el cerebro todavía tenía que comprender todo el juego, lo que tardaría aún otras 40 cartas en el hacer, la mano del sujeto ya sabía de qué baraja robar. Lo que es más, a medida que la mano se iba electrificando cada vez más, el sujeto empezaba a robar también cada vez más a menudo en las barajas más ventajosas. Las sensaciones inconscientes generadas por el cuerpo precedían a la decisión consciente. La mano conducía a la mente. Whitman murió en la primavera de 1982, tras un largo periodo de enfermedad. Su labor como enfermero en la guerra civil se había llevado consigo a la salud de la mayoría de sus órganos. El cerebro parecía ser su órgano más sano para ese entonces. Dos meses antes de su muerte terminó de compilar su Hojas de hierba. Podemos leer en el epígrafe. Ven, dijo mi alma, escribamos versos para mi cuerpo, pues somos uno. Estos dos versos acertados, los primeros de la última versión de su único libro de poemas, representan la esencia destilada de su filosofía. Nosotros somos el poema, dice su poema, que surge de la unidad del cuerpo y de la mente. Esta frágil unidad, este breve paréntesis del ser, es lo único que tenemos. Celebremoslo. Bien, así concluye el primer capítulo de Proust y la Neurociencia. Nos veremos próximamente en un segundo capítulo. Hasta luego.